Seguimos y ahora vamos a darle una buena noticia En realidad el sistema de presas del sistema Cusán Mala, Valle de la Redundancia Están casi a tope, tienen un promedio del almacenamiento de agua Más del 96% de su capacidad instalada O sea que se supone que está garantizado el suministro de agua A las dos zonas muy pobladas, que es el Valle de Toluca y el Valle de México Así es, es una buena noticia porque evidentemente que las presas estén llenas Significa que habrá abasto de agua De lo contrario, bueno, hay carencia siempre Ya creo que vamos a tener que acostumbrarnos Que cada vez tenemos menor dotación de líquido Pero si las presas no tienen la cantidad suficiente Pues la situación se vuelve más grave Si, el agua se escasea mucho más Acuérdense que un tiempo llegaron a estar hasta el 35% de su capacidad Imagínense, hoy están al 96% Si tienen exactamente 761 millones 500 mil metros cúbicos de agua Suficiente, 35, 90 y tanto, imagínate Lo cual no implica que podamos Sí, claro Y tampoco que no se atienda la región allá reforestándola y cuidando los bosques Sí, es necesario que se trabaje mucho Digo, es bueno, pero también las lluvias atípicas han ayudado Pero también han generado desastres Han generado muchos daños Entonces es necesario preservar el medio ambiente y cuidar del agua De verdad que es algo que no podemos cansar de señalarlo Porque a mucha gente todavía no le cae el 20% Y sigue desperdiciándola con mangueras Para lavar hasta el patio Lo cual es sin consejo O fugas en las casas En el baño En la cocina Todavía no le importa que se esté tirando siempre Así es Y en el mismo tema del agua Hay un científico del tecnológico de Toluca Isaías Rosa de Cómez Donde dice que la importancia que tiene el nevado de Toluca Tan solo para la región aquí Que el 60% del agua, tanto superficial como subterránea La aporta el volcán Y no nos damos cuenta, la verdad Todo el daño que le estamos haciendo Entonces es necesario que se entienda esta situación Lo que vale conservarlo Restaurar incluso los daños que se le han hecho Sobre todo por los daños que se han generado Contra el Chinantecatel Y con este cambio de categoría que se dio Que las autoridades señalan que es para beneficio La verdad es que nosotros no nos cansamos también de señalar Que sigue la tala, que siguen muchos problemas Y bueno, pues mientras no se preserve Imagínense si en estos momentos Pues está El 60% del agua depende del nevado Con esa tala que quieren hacer las autoridades De manera legal Argumentando que está invadido Los árboles del gusano escortizador Y no sé de qué otras cosas ¿A cuánto podría disminuir ese porcentaje? Sí, es importantísimo Eso lo señalábamos porque también nosotros como sociedad Tenemos que tener conciencia y preocuparnos por la situación Y hacer lo que esté de nuestra parte Pues para que no se siga deteriorando Y erosionando ese capital natural Porque además viene una época en la que Normalmente el nevado, bueno, por el frío Por el invierno evidentemente Se cubre de nieve Y la gente acostumbra a ir A pasear, a visitarlo Y lamentablemente también a contaminarlo Porque no se cuida Se deja basura A veces se hacen hasta fogatas Y es una forma muy irresponsable De acabar con la principal fábrica de agua que tenemos Y que es irrecuperable Si se pierde No la vamos a poder recuperar Y eso es algo que parece que la gente no entiende Sí, efectivamente así es Y de luego una buena noticia para el gremio El rector de la Universidad de Obama de Estado de México Jorge Obrera García Anunció que van a crear una maestría En periodismo Pero es una maestría muy, muy particular Muy peculiar A diferencia de todas las que existen En otras universidades públicas y privadas Es el hecho de que tiene que tener Aplicación práctica Lo que se enseña en la maestría Es decir, por ejemplo Los periodistas necesitan conocer economía Pues les van a enseñar economía Pero para que le apliquen al periodismo Economía, historia, derecho Y tantas ferias que son necesarias En esta actividad Y que no la conocemos No la conocemos Pero me parece que de ese punto de vista Es bueno el intento, el esfuerzo Sí, la verdad es que la universidad Es pues la máxima casa de estudios Nosotros hemos señalado Tiene evidentemente docentes muy preparados Tiene la posibilidad de ofrecer Pues grados de calidad Y bueno, pues es una muy buena noticia Que abra sus puertas a una maestría de este tipo Así es, efectivamente Sobre todo porque bueno Es una casa de estudios muy reconocida Sí, sobre todo también van a aportarles Instrumento, herramienta, método de análisis Para hacer la interpretación de los hechos Es interesante que hace mucha falta Sí, bastante Entonces ojalá que se aproveche también Porque bueno, ahí está la UAM Y sin duda mucho más barato que una escuela privada Así es, efectivamente Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos Gracias 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 Gracias